¿Habría la posibilidad de cambiar la estrategia de seguridad? No, es que está dando resultados. Aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que quieran y algunos les hagan caso. Pero si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual, y porque es nuestra responsabilidad en decir, hay que cambiar la estrategia porque no funciona. Pero no, por eso enfrentamos el debate. Porque si no tuviésemos autoridad moral, no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear. ¿Cuál sería este mensaje para las personas que pierden los cuatro claves? Que es muy lamentable lo que sucede. Lo primero es abrazarlos, lo primero es expresarles nuestro pesar, nuestra tristeza. Cuando se pierde, vamos a ser queridos. Eso lo entendemos. Pero también que tengan la confianza de que todos los días estamos trabajando para garantizar la paz en el país. ¿Cuándo un presidente iba a tener reuniones de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, con todo su gabinete de seguridad? Entonces, decirle a la gente, estamos trabajando, estamos avanzando. Además, ¿qué hacían por los jóvenes? ¿Cuál era la mentalidad? Y sigue siendo la mentalidad de los conservadores. Que el problema se puede resolver con medidas coercitivas. Como si la violencia se pudiese enfrentar con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, los programas de bienestar, el que haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes. No, ya dije, y es muy doloroso y lamentable. Nada más que la verdadera doctrina, no lo olvide, de los conservadores, es la hipocresía. Entonces, esto, que desgraciadamente estamos padeciendo, viene de atrás. Miren, estas salinas, esta es peña, subió 59. Y dicen, qué barbaridad, es lo más alto. Pues sí, pero ¿dónde nos los dejó? Aquí. Lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo, trabajar todos los días, de manera conjunta, organizada, para que haya paz y haya tranquilidad en Vallarta y en Jalisco y en todo México. Ahora sí, ya, a las tortas. Ahogadas.